A pedido de Marcos Galperín, arre que no, se viene el cuarto campamento anticapitalista del Ya Basta. El 10, 11 y 12 de febrero, les jóvenes de todo el país nos encontramos para debatir cómo frenar el plan de Milley. Con este gobierno, nuestro futuro está en juego. Ataca la educación, la cultura, la ley del aborto, el medio ambiente y los derechos de las y los trabajadores. Con el DNU y la ley Omnibus, Milley quiere transformarse en el emperador del país para hacer un ajuste brutal al servicio de los empresarios y el FMI e imponer la represión. Pero la resistencia ya empezó. El paro del 24 fue histórico y con cientos de miles de personas en las calles, cuestionó el plan del gobierno y su protocolo represivo. En todo el país surgen nuevas formas de organización, asambleas populares de la cultura, estudiantiles y más. Hace falta construir otro futuro. Donde nuestras necesidades se reconozcan como derechos y estén por encima de las ganancias de los empresarios. Donde la solidaridad venza al individualismo. Por eso, les jóvenes, tenemos que dar un paso al frente. Te invitamos a ser parte del evento más importante de la juventud que sale a luchar. Con delegaciones de Estados Unidos, Europa y Brasil y con la participación de Manuela Castañeda, vamos a pasar tres días a puro debate con charlas sobre la situación política nacional e internacional, comisiones estudiantiles y de trabajadores, talleres recreativos, torneos, fulbito, pileta, fiesta y mucho más. El campamento anticapitalista vuelve y vuelve con todo. Te lo vas a perder.